es decir no hay trabajos y dijeron que iban a componer esto y solo nylon hay no hay una sola persona trabajando el día de aquí no hay trabajadores kilómetros persona no hay trabajando aquí gente de provial si hay desviando el tráfico pero no hay un solo trabajador ni de caminos ni de covial si pueden ver por favor esto en dos meses no va a estar habilitado ciudadano de escuintla santa rosa reos uchitepeques costa sur a esto no va a estar habilitado en dos meses esas son babosadas esto es un chacuz millones le metieron en el nuevo presupuesto que tiraron pero pero cuánto le han metido a esto y no hay nadie trabajando ahorita esto jueves 29 hoy es jueves 29 no hay una persona trabajando no venimos domingo a las 4 de la tarde una obra tirada abandonada nadie está trabajando una retroexcavadora vamos a preguntarle pero vean lo que lo que vemos acá esto si hay un aguacero fuerte lo que va a ocurrir es que va a ser una gran piscina va a lavar esta babosa y se va a tapar otra vez el tubo de este lado bajan las correntadas de agua verdad pero vean el objetivo de la tubería transversal es que todo lo que viene aquí pues pase a la tubería pero miren cómo va a entrar el agua si está tapado mira está tapado ahí si está tapado todo eso está o sea ahorita cae agua donde te paraste mira cómo está eso ahí sí aquí esto quiere decir que eso ya es tierra extremadamente húmeda si no no te hubieras hundido sí los trabajos en el kilómetro 44 están paralizados 12 retroexcavadoras cuando venimos se pusieron a trabajar porque no estaban trabajando hay alrededor de ocho nueve personas prácticamente lo que vemos es un abandono de la obra si llueve hoy lo que se va a ocasionar aquí es que se hagan piscinas en el en estos grandes agujeros es una gran negligencia pero capacidad mediocridad la que está demostrando el ministerio de comunicaciones y aquí usted lo está viendo vecino ciudadano porque prácticamente les comento cuando venimos a las 11 de la mañana nadie estaba trabajando cuando nos vieron se pusieron a mover las retroexcavadoras para hacer como que se hace y de todos modos usted puede contar están los dos operarios de la retroexcavadora y cinco personas más es decir no hay gente trabajando acá y esto estos trabajos que hicieron no sólo están mal hechos provisionalmente sino que además se corre el riesgo de que vuelva a haber una tragedia acá una mediocridad negligencia del ministro y se va a lavar y se va a lavar otra vez el tubo la tubería transversal cuál es el objetivo el agua se pueda pasar ahí de la ozaca tapar y sí 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 esto dos meses no va a estar habilitado Esto en dos meses no va a estar habilitado Ciudadanos de Escuincla, Santa Rosa, Reus, Xuchitepeque, Costa Sur Esto no va a estar habilitado en dos meses Es la somba abusada 110 millones le metieron en el nuevo presupuesto ¿Qué tiraron? Nylon ¿Cuánto le haces? Si no hay nadie trabajando ahorita Jueves 29 ¿Qué pasó? 30 Hoy es jueves 29 No hay una persona trabajando No venimos domingo a las 4 de la tarde Para nada Para nada Pero vean lo que vemos acá Esto y hay un aguacero fuerte Lo que va a ocurrir es que va a ser una lápiz Va a lavar esta babosada y se va a tapar otra vez En este lado Baja las costadas de agua Pero vean El objetivo de la tubería transversal es que todo lo que viene aquí En distancia de la tubería Pero miren cómo va a entrar el agua si está tapado O sea va a volver a tronar No, ya no va a bajar No, ya no va a bajar Mira, está tapado ahí Sí, está tapado O sea, ahorita cae agua Donde te paraste Mira cómo está eso ahí Eso quiere decir que esto ya es tierra extremadamente húmeda Si no, no te hubieras hundido No, pero ahorita pasaría una correntada de agua acá Tapa esa babosa Tengo mascarilla Y se vuelve en piscina ¿Cuánto gastaron en esto? Güey Escuincleco Gente de Retalobleu, Xuchitepeque, Salta Rosa, Costa Sur La gente que viene de México con producto Esto no está para adentro Para adentro Sí, pero ¿por qué no está grabando? Usted me da su nombre Usted no tiene que grabar Sí, sí, sí Pero mire, ya le di mi nombre Ya me explique con usted Allá arriba Entonces tenga cuidado con eso ¿Verdad? Sí, él no puede estar grabando Solo para hacer un reporte Donde mandamos toda la hipografía Sí, mire, usted manda el nombre Dígale que es el diputado Orlando Blanco Que anda acá Supervisando, fiscalizando Bueno, entonces lamentar realmente Es que no se está trabajando Como debiera trabajarse No hay una sola persona trabajando Y lo de esto nos indica Que en dos meses Babosadas En dos meses Esto no va a estar habilitado Abandonados Mal hecho el trabajo Esto no se necesita hacer ingeniero Para hacer un trabajo Y cae una conectada de agua ¿Qué va a pasar? Si ya empezó a llover La canícula ya se acabó Eso va a pasar Eso va a parar de piscina Otra vez Y lavado todo Y tapado esa babosada Pero no hay ni un solo trabajador acá Bajamos acá Sí Huele muy feo Yo no puedo oler Pero huele muy feo No hay una que se desee Una te va a pasar Una No hay Una persona No hay cabaganza ¿Qué es lo que ya está habrando? Pero Quiero que En algo No hay una posición ¿Desde cuándo está posto en la caja? Vivo El diputado Socecho Es como Dos semanas Ya estaba en la caja Ya estaba en la caja Y te aseguro Que no hay Los izquierdos de allá ¡ ¡Listro! ¿Ves que habrá del otro lado? ¿Siempre sigues trabajando? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 11 y 6 A las 11, entonces no había nadie trabajando Ahorita que son las 11 y 6 empezaron los trabajos Pero no había nadie trabajando porque no están levantando nada Están moviéndole ¿Están haciendo algo? ¿No están haciendo algo? ¿No están haciendo algo? Para moverlo Para moverlo Vamos a ver 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 Muy buena cantidad de gente Tendría que estar metido por una cantidad de personas De maquinaria y de insumos para trabajar esto No puede ser que de un lado estén trabajando y del otro lado no A ver A ver ¿Verdad? A ver A ver A ver de este lado ¡Ah, la gran pucita! Esto no va a estar. Realmente lamentable lo que está ocurriendo aquí en Crepto 44. Ya hay presupuesto, ya deberían de estar aquí trabajando y ya pueden trabajar sin licitar, que era lo que querían, era trabajar con poca transparencia porque se van a poder comprar insumos sin licitar, sin cotizadas, sin subir eventos. ¿Qué esperan para trabajar aquí? Al kilómetro 44. El 55% del comercio pasa por aquí, únicamente dos tramos habilitados de cuatro y a medias, ojalá que realmente le pongan atención al asunto y vengan a trabajar porque es necesario. Afortunadamente, pues hay gente de Provial, hay que decirlo. Hay gente de la PNC, de Cianco, casi. Ojalá que debieran que llegaran a trabajar más conscientemente y que, bueno, pues, se vean las acciones más efectivas a la brevedad posible. Ya está la velocidad que va en México. El domingo eran dos horas de cola aquí, dos horas eran aquí el domingo. Seis personas hay. Seis personas trabajando. Doce. En la máquina. Doce. Cuando venimos nos dijeron que nadie estaba trabajando. Cuando venimos nos dijeron que no estaba trabajando nadie. Y ahorita se subieron dos a una máquina. Sí. Y cuatro personas, además, seis gente. Sí. Para la magnitud. Y no, no, no pueden decirlo. Ahí están las cámaras, ahí está la gente viendo. Lamentable la situación. Para la magnitud de esto, ¿no la dirías que hay gente? No, pero esto es un chapuz. Si uno es un ingeniero, ¿sabes? Si esto se les puede venir en cualquier momento. Pero no será que el asesor bachiller es difícil de hacer la cosa. Bueno, cuando vos lo que tenés son asesores que no tienen las capacidades. ¿Pasa eso? Tú sos doctor de profesión, ¿no? Para algunas cosas uno sí debe decir que yo no me meto. ¿No me meto? Ni por qué. Para que tu igual maquinema de... Yo puedo tener una licencia para conducir un vehículo. No me meto con esa licencia para conducir una... Es una mamosada esta. ¿La vital es la situación? Seis gente trabajando. Seis. Seis personas trabajando, nada más. Kilómetro 44. ¿Cuánto ha costado esto? No hay responsable. Porque si había ingeniero, no hay ningún ingeniero. Pero en el mes había algún responsable. Un capazazo, un millonario. Claro, pero es el único que yo. Y la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. El ministro de... Bernardo Valero lo quiere decir, Edmira Valera. Aquí debería estar el ministro. Todos los días. Viendo a con nosotros. Si viene el estilo de blanco, se va a entusiasmo. Pero además, esto está mal hecho. Está mal hecho. Esa no hay trabajo. Mira. Se hicieron. Ya le han hecho nada. Pero los lados no le han echado nada. Nada. Se van a... Se van a dar esto. Y mira, el clima les ha dado tregua al clima. El clima les dio tregua a vos. Porque ya no tardan en caer los cachimbazos de agua otra vez. El ministro Félix Alvarado. No hay trabajadores. Acá seis personas hay. Y si quiere, la puede venir a contar con nosotros. Dos máquinas que ahorita que nos dieron, se pusieron a trabajar. Estaba aquí arriba la máquina. La máquina estaba acá arriba. Y bien, se ha visto. Unas grandes piscinas se van a armar. Ay, Dios. De cada lado. Cuando esto no debería ser. Y estamos a diez días de que empiecen las lluvias copiosas. Y aquí bebe duro. Es que estamos en Squintle. El que ha pasado por aquí, va a trabajar. O vive aquí. ¿Sabe cómo es el agua aquí? Kilómetro cuarenta y cuatro. ¿Verdad? Un chapuz mal hecho. Improvisación a todas luces. Inegigencia, incapacidad. Bueno, se dio la tragedia. ¿Pero cuánto llevamos ya? ¿Verdad? De esta situación. Trece de julio. Agosto. Julio. Vamos con trece de agosto. Vamos con trece de agosto. Trece de agosto. Trece de agosto. ¿Sabes ya? ¿Qué está pasando? Tráfico acá. Pero los trabajos son los trabajos mal hechos. ¿Verdad? Y así les vengan a poner los poder a poner. ¿Por qué no los han terminado? Pisto hay. Pisto hay. Esto es una emergencia nacional. Tenían cinco millones de fondos de emergencia. ¿Para eso es el fondo de emergencia? Generaron un ruido de malamnado. Contrataron por ahora una empresa sobrevalorada. No hubieron que votar el derecho. Volvieron a pedir otros 110 millones de que sales ahorita en esta presión corrupta. ¿10 millones más? Sí. 110 millones más. Entonces, libertadas para aquí. Corruptos son. De verdad. ¿Lamitados? Tanto que hablaban, tanto de... Y la misma... Todos son corruptos. Corruptos. Llamitaban las vestiduras y ahí están. Ahí les van. Haciendo. Votando como la vieja política. Haciendo las asimañas de que trabajemos de madrugada a noche. Y demostrando la misma importancia de la vieja política. Es decir, cuando se prostituye la obra... Ahí están las consecuencias. Así es. Esto se lo apropiamos a un señor. Kilómetro 44. Kilómetro 44. Dos a mil metros. Cuatro habilitados. Seis trabajadores. Seis trabajadores. Aquí los puede ver. Día AVI. Jueves. Jueves, 29 de agosto. 11.30. 11.30. ¿Alguien quiere llegar al viejo país? Si no quiere llegar al viejo país. ¿Se llega y se manda al asesor? ¿El bachiller? ¿El bachiller? Lo que no es malo, pues... ¿Pero cada mico de su columna? Sí. ¿Cuál puede tener especialidades, pero no hay... No, pero experiencia. De febrero para acá no es experiencia. No. Yo esperaba, sí. Tengo ocho años de estar en el ministerio. De febrero para acá. Por favor. Bueno. Por favor, siga pendiente de las circunstancias que llevan a cabo el día de hoy. Y pues a seguir trabajando y circunstancias, aunque no les guste. Acompáñennos, porque vamos a ir al kilómetro 45, que es lo otro loco más peligroso para que te lo vea en unos 5 o 10 minutos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!